1, 2, 1 1, 2, 1 1, 1, 1, 1 ¡Arriba! 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 ¡Mira para adelante! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué era la realidad vos? ¿Qué era la realidad? No, pero te moviste bien, boludo. ¡Gracias! Dice la gran bení que jugaba con vos. Como una marco de chiste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Socuro! Ey, por favor, vas a... ¡Oye! ¡Ey, oye, que hay que hacer! ¡Oye, por favor! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ale, vale! ¡Ale! ¡Gracias! esto me sacaban todas las coronas ¿te acordás Matute? si si todas buenísimo el video así que agarra los palitos dulces los cimpas se los ponen la boca y me dicen voy a tirar todo abajo muy tímido cuidado gordito gracias no tengo todavía mucho no da igual de palitos así ¿qué? mucho no da igual de palitos así es muy verdad eso bro ahí el juego así ¡Azul! 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 Ramos ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, abajo! Venga, los muerderon al que fue a pasar el entero. Derecho, gana quinto. Se le vio una coqueta, loco. Es un animal, la piedra loca. Muy difícil de agarrar. Y lo, estábamos en el coche, fue por un penal rápido. Y lo, estábamos en el coche. ¡Mosco! ¡Dale, Dutti! ¡Vamos, Quito! A mí me agarraban en una acá. Es que feo caí con el codo. Me pongo muy lento. Como que me voy. Agarro, me voy... No, 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 me voy muy adelante. Antes. ¿Si cuando me la avante me pongo ti? Agarrar la corriente. ¿Si? Vamos, Quesi. ¿Esto no va a frenar? No, 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 no lo digo por eso. Es como... El chabón está... No, 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 no. No, no. ¿Era eso? No, no, no. Sí. Tienen... Sí. Me parece que es como un... Toque social. Eso es. ¿Por qué le haga? Pero es que es un mundo, lo verdad. Si, le cuesta una banda. Mejor el Santi Victoria del México, se cae adulto esto, no entiende nada, no sabe ni para donde va. El año pasado fue Estadar, cuando tuvimos una ventana por fuera y hacia el 10, los molían. Es que se patea los huesos de la enana. Se patea los huesos de los huesos de la enana. ¿Cómo dices? ¿Se patea los huesos de la enana? No toda oportunidad de ataque. No toda oportunidad de ataque de que yo me hubiera gustado. Yo tampoco, nunca me van a atacar mucho. Yo de muerte. O sea, no hubo situación que digas, uy. Yo he perdido muchas veces, siempre estaba de otro lado. Muy bien, Eduardo. No se puede mover. ¿Tenés que me da el fuego? Me hubiera gustado estar un poquito más en defensa. He perdido ese hueso por el no. De verdad que el 35 no toque nada y afuera lo sabés. Cap 10. Re colem, recolem, re colem. A mi me ciienes, me ven la voz. Y era o vos que no venía hace un año o el bona. Yo dije, la fuera. Que? Y nada, me dije, la fuera, va a ser buenísimo. Me paré allí y veo al lado, todos unos monos y dije, no. Y ellos nos miraban como diciendo, ¿contra esto o cojo? Y después viste que empezaron a cambiar porque si no no iban a destruir. Sí, boludo. Creo que nos llevaron a Ricky. Me siento que me vieron mucho. Ya ni se cobra eso de tejer parcial. ¡Te necesitas! ¡Vamos! Me parece a Bartute, los jardineros esos son los jardineros del barrio, culiado. Están en todas las casas. ¡Está todo brincado! ¡Todo brincado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uh! Es una buena roqueta. Bebesita. Era ese, pero lo usamos de tachurín. Tachurín o tacho de basura, culiado. Cuando venía uno lo hago así. Y ver... Tengo que hacer... Moverme. Es que lo cierre. Es largo. Es largo. Tranquilo, no puedo. Me dio el compag y no podía entrar aquí. Moverme. En ese yo quiero como dos kilos. Además que... Ahí están movernos. Por fuerza no me tiran para atrás, porque nada más. Por kilos no me tiran para atrás, pero por demás... O sea, deberían moverme. No. 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 no hablo por la tribuna Pepe pusieron que lindo ¿qué pasó con la decoración del campo a Pepe? hoy lo metí al perifano ¿viste como le dieron muro a los chiefs? si, si, si el perro va a opinar ahí el perro va a opinar ahí el perro va a opinar vuelve Carter al Racing, ¿viste? porque se murió un se retiró a parte ¡Nandito! ya descargaste el mionca a todos, ¿no? ¡Arriba! ¡No! Nandito, ¿qué pasó con la carterita que andaba con los... ¡Oh, no! ¿Vos tirá el resultado o no? Tiene nand aquí para sales ¿Vos tirá el resultado o no? ¿Vos tirá el resultado? ¿Cómo va, Matute Gales? ¡Pato, sentáte! ¿Puedo saltarte? ¡Puedo saltarte! ¡Puedo saltarte! ¡Ladararte bien! ¡Está preparado a 10 minutos! ¡Sí! Bien gordo, lléganlo. ¡Ay, Milner! Ya es muy lento Matute para manejar en los pasos. Me dijo el Facu Barrero que iba con las manos de acá abajo. Si me dijo, iba muy predecirle los pasos y iba por acá con los manos. ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ay, pero qué idiota! Un poco tarde por los que trabajan. Ahora vienen los pasos. Pero, ¿pa' lento? Puede venir. Ah, el delambre. El Tepa Urrúo. El Tepa Urrúo. El estará precalentando. Ah, está. El Tonga. El Tepa Urrúo. El Tepa Urrúo. ¿Qué tal? El Tepa Urrúo. Es el Tepa Urrúo. El Tepa Urrúo. Com-e-la. Está bien. ¿Nosotros vamos a un juego de trillacera? Tiene unos huevos el enano. No, si a mi si me ha gustado como fue, pero se quería retirar, viste. Tiene manso, eh me la pegas, Tommy, vos me la pegas todo el Tommy. Sí, el calvo. Sí, el calvo. Es muy peor ese chaval. ¡Dale Garza! Oh, vaya huele. ¿Qué tenés vos? Ah, mirá. Está picado un mosquito. Ah. ¿Qué es esta deboche? No. 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 ¿Qué? No. No. Hola, Rodri. La otra que, no sé, me quedé dormido. Y la otra... Sí, bueno. Estás al palo vos. Ah, no sé. Y a veces te llevas ganas. Esperá. Es hoy. Es hoy, es hoy. Tranquilo. Qué diferente vida es la de ustedes. Sí, vos como cada cinco meses y vos cada cinco días. El ruso fue la última. El ruso. El ruso. Yo no. Por supuesto que traía... Cube, pero... Pero bueno. Es que... Es que no, no. Si es que yo no sabía más allá, es bueno. Pero si no... No, es que... Había empezado mi pizza y llegó el negro. Y así, y así, y nada. Pah. Hijo de puta es él, Joaquín. Vaya, Roca. Ay, síganlo. Sí. Lli. Lli. No, no, no. No, no. Seguí. Es capaz de... Las campas en la carrera y abajo es difícil. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? Yo estaba parando mi casa en la boca Son esos pantalones de gordo Son una bermuda Tengo que Para que me queden más o menos Decentes Para hacer lo cómoda que son Uy, 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 estos son machos No, estos te chivan todo Sí, esto es interior literal Bebesita No sabía que el Luco era Tiene que ver, cuidado ¡Ey, hola vos! Tiene que ver, mira ¿Por qué? Con la semana Están chuladas, fue voy a sacar esa foto ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! Son locos La otra era la doble chagraday Subió la foto O sea, un video Estaba así El Luco con el celular así Y vos con el celular así ¡Faco! Alguna va a bailar o hacer algo Con que le... Sea alguien Si Hagan algo divertido Sí Si 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 vos estás haciendo el teléfono es porque lo estás haciendo muy bien Si 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 vos viste, eran tres personas Si 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 Debe estar manso Solo con la plata que ganaron y todo Pero no... No han ido en una fecha muy popular No, por la guita Beteten de la URI No importa, no importa Con todo el equipo de hundo para atrás Che que fuerte juega el dobro Cuida a la pichi Cuida a la pichi Cuida a la pichi Va 1 y 1 con los penales Estamos ganando Mentira Pedri ¿Como va Gales? No puedo decir porque nos pega todo No me gase Que ven Inglaterra Que largo una cara Pero empezamos cuando va a ser así Puta, es que ya no tiene sentido A ver Ahora están todos... Si, pero si se ha ganado mucho con Bon Irlanda Irlanda se mete en la pelea eh ¿Y Francia le ganó a Escocia? ¡Bien! ¡Solta! ¡Buenos! 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 Es muy picante. es que es grandote dale garza ahora yo no se puede aclarar esa situación me mata la intriga ¿viste la cosa adentro? Esa es lo que me va en el codo, mira Tiene que ir, ¿no? Es que la fue de fuego y después que me lo dure Tengo ritmo, ¿no? No sabe lo que me duele ¡Ay! Es un portal ¡Golpe! 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 ¡Uff! Ah, el pisi se golpea, el gordo Ah, es lo peor que le puede hacer, lo matas a todo ¡Maldito! ¡Golpe! ¿Quién fue el Santi? Bien, es que el Lobo tiene blanco, no es un pedo acá Bien, Nanakil, ah no, le hicieron bien ¡Bomba! 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 Podés no escribir el montaje izquierdo, o sea siempre juega con eso, pero ya está, pasó un año, ¿no? ¡Bomba! ¿Sabés por qué hay aquí? ¡Toma la zorreta! ¡Bomba! 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 Es que no me tienta ni que, boludo! Me pasé tan mal la última vez Le voy a decir, pero no... ¡Bomba! Che, no te ha dicho nada de Matute y caer al alcanzamiento Me dijo Nacho, muy cuidado con él Dijo, al Matute le quiero invitar, pero... Me siento muy comprometido, si invito al Matute, invitarle a los otros también ¡No! ¿A quién? El Matute es real El sintoma ni real El Matute sí Por eso me dice Pero con eso no...